La primera vez que yo lo conocí De él me admiré Él ha hecho que yo crea nuevamente En el amor, hermana, tu bien sabes Que nunca me ha pasado, pero él me ha enamorado Dea, escúchame Primero se enamora Cargado de pasión, te regalo Una estrofa de mi duro corazón Tu esencia me impresiona Y te envuelve de calor, proclamando Que él fue siempre dueño de tu corazón Él era mi vida El rey de mi poesía, me llenaba de alegría Cada vez que me veía El corazón se aceleraba, cada mirada Que él me daba, él era mi mundo Me enamoraba saber que era mío A cada segundo Mira, a pesar que lo niegues Que ya no sea nada Sabes que él es tu magia Para él con tus sonrisa Llenas de alegras tu alma Hermano En este año Aún no lo he olvidado Él todavía no ha quedado en el pasado Y yo a veces lo pienso Y a veces lo extraño Mira Las horas que pasan en silencio Para ti Son el rato más amado Desde que no está aquí Yo lo sé Tú lo sabes Pero escúchame Como novia yo la amaba Como amiga lo admiraba Y con el pasar del tiempo De él me enamoraba Pero todos sabemos Que las cosas van cambiando Y las ilusiones Se fueron apagando Vea Mira, esto puede sonar raro Tu corazón fue su más grande anhelo Y tu boca su deseo Hoy ni sueñas de un velo Ni siquiera contenerlo Ni conservar su recuerdo Guardado en tu pensamiento Hoy me desperté pensando En él Pensando en sus caricias Que jamás volveré a tener Mis ojos lo miraron Y de él se enamoraron Lo que tienes que saber, hermana Puede doler el sentimiento Pero hiere el engaño Amor y desamor Dos palabras sin sentido En uno están felices Y en otro están dolidos Todos los recuerdos tan bellos Hoy han quedado estacionados Yo pensé que me quería Que él no me mentiría Pero todo eso quedó En palabras vacías Mira Yo pensaba que él iba a estar ahí contigo Aferrándose a los miedos Sin temor a los problemas Pero siempre está contigo ¿Y qué pasó? Hermanas, son mis últimas palabras Se están desplayando Y mi ser se está agotando Aquella persona que fue tan importante para mí Hoy ha quedado en el pasado Tú sentadas discutiendo porque todo sale mal Preguntándote a ti mismo porque no fue el ideal Tan lindos recuerdos que él y yo pasamos Recuerda el placer de su alma Y el deseo de sus labios Recuerda muchas cosas de él Pero hoy todo ha quedado en el pasado Amor y desamor Dos palabras muy distintas Amor y desamor Un laberinto sin salida Amor y desamor Tristezas y alegrías Amor y desamor Sentimientos de agonía Si tú no estás conmigo No te deseo nada malo Al contrario te deseo todo lo mejor Que te vaya bien en tu nueva relación Dea Escúchame Valora lo que tienes Puedes perder diamantes Por andar recogiendo piedras Que a ti no te valen Dea Y recuerda esto Amor y desamor Dos palabras muy distintas Amor y desamor Un laberinto sin salida Amor y desamor Tristezas y alegrías Amor y desamor Sentimientos de agonía Mira Mírala Ella es mi hermana Tan bonita Con su sonrisa Y sus ojitos Que a cualquiera Ella hechiza Va Va No la lastimes Va Ni a ella Ni a cualquier mujer Las mujeres valemos mucho Va Ya Para ti con mucho cariño Con mucho cariño Represente Bye Bye Sh istedi Ma Chines Todas las personas Sig Todas las personas